A todas las organizaciones inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se les invita a presentar su informe anual 2011, ahora por medio de la firma electrónica avanzada FIEM. Para ello, ponemos a tu disposición esta cápsula informativa que te indicará mediante un ejemplo cómo presentar tu informe. Si recibiste apoyos o estímulos públicos federales, el procedimiento es el siguiente. Ingresa al portal www.corresponsabilidad.gov.mx Entra a la aplicación de informe anual mediante el banner que se muestra a continuación. Para acceder a la captura del informe, deberás proporcionar la CLUNE y el número de folio con guiones de tu constancia de registro. Una vez que ingresaste los datos correctamente, aparecerá la siguiente pantalla con recomendaciones generales. Lee detenidamente. Al terminar, da clic en el botón de inicio para conocer el estatus de tus informes y representación legal. No olvides leer los avisos que aparecen con la siguiente imagen. Entra a la sección de informe anual. Indica el año del informe a presentar. Indica haber recibido apoyos. Captura los apoyos y estímulos públicos recibidos. Indica la dependencia, entidad y programa del cual recibiste apoyo. Selecciona el tipo de apoyo recibido y escribe la información correspondiente. Indica las actividades que predominantemente han sido fomentadas con el apoyo recibido. Marca una o más opciones. Señala si se logró cumplir con el propósito de la actividad, llenando el apartado correspondiente. Si recibiste un apoyo adicional de la misma u otra dependencia, deberás capturarlo siguiendo el paso anterior. Recuerda que esta sección debe llenarse tantas veces como apoyos federales hayas recibido. De no haber recibido algún otro apoyo, podrás continuar tu informe dando clic en la sección 2. Señala la situación financiera, contable y patrimonial de tu organización. Recuerda que el total de los ingresos obtenidos debe ser igual a 100%. En este espacio se irán reflejando tus cambios. Para revisar, modificar o eliminar información, utiliza los siguientes botones. La vista preliminar te mostrará el informe en borrador, tal como lo llenaste. Si estás conforme con lo reportado, puedes concluir tu informe. Elige la forma de presentar tu informe. Si decides entregarlo en el módulo del registro, da clic en imprimir informe. Recuerda que será necesario que lo firme el representante o representantes legales de la organización. Si prefieres entregarlo por medio de la fiel, presiona aquí. Selecciona al representante legal de la organización que firmará el informe dando clic en aceptar. Verifica que los datos sean correctos y captura el RFC con homo clave. Antes de firmar tu información, verifica que cuentes con la versión 6 de Java. De no ser así, puedes descargar aquí. Firma y envía el informe anual en línea. Te sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Una vez que observe el anterior, firma tu informe como se muestra a continuación. Paso 1 Proporciona los elementos de la firma electrónica. Llave privada Selecciona el archivo correspondiente al certificado de tu fiel. Ingresa tu contraseña y da clic en firmar. Paso 2 Una vez firmado, espera la indicación para poder continuar. Da clic en el botón siguiente. Esta pantalla indica que el informe anual se presentó por medio de la fiel con la fecha y hora que se muestran. Da clic en la siguiente imagen para imprimir tu acuse de recibo. Si en este momento no cuentas con impresora, podrás ver o imprimir tu informe o su acuse cuando lo requieras, como se muestra en pantalla. ¡Suscríbete! 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 De esta forma, concluye el informe para las organizaciones que lo entreguen por medio de la fiel y recibieron estímulos públicos federales. La recepción del informe anual 2011 tendrá como fecha límite el 31 de enero de 2012. Después de este periodo, el sistema lo marcará como no presentado o entrega extemporánea. Para mayor información, contáctanos en los teléfonos y correos que aparecen en pantalla. Esperamos que esta cápsula facilite la entrega de tu informe. Gracias.